hola tauro como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver la energía que se mueve para ti esta lectura se aplicará a todos los tauro ya sea el sol luna ascendente o venus donde tengáis ese horóscopo bien vamos a ver tauro qué cambios qué situaciones son las más importantes vamos a ver también lo que tú debes saber de antemano ángel del amor bueno vienen días especiales para el amor en tu vida totalmente totalmente fíjate qué cartas tienes cuarto chakra arcángel rafael el chakra del amor y puerta del amor bueno vamos a ver tauro qué es lo que pasa por ahí está saliendo tanto el amor también el arcángel rafael te dice tienes que sanar algo que está en tu corazón algo que está en tu parte emocional para que esa puerta del amor se abra yo siento que tú estás en proceso de esa sanación fíjate que yo siento como un cambio vibracional en ti en los próximos días y ahí es cuando vas a recibir esa puerta del amor vamos a pedir que entre los mensajes principales los mensajes principales para ti tauro vamos a pedir que por favor nos muestren las energías principales hay una persona que te hizo daño mucho mucho daño y tú qué es lo que pasa pues fíjate que tú has tenido muchos problemas emocionales a raíz de ahí ojo que hay una persona que te hizo daño y puede ser que para algunos tauro esa persona no estuviera en el amor a mí me dicen que puede ser familia esa persona pero que a ti esa persona te marcó tauro bien vamos con tu lectura vamos a ver qué más tauro vamos a sacar la primera carta de tus energías el 3 de bastos te venden decisiones importantes en los siguientes días siento una decisión que tiene algo que ver con tema laboral tienes el paje de espada significa que vienen noticias tauro pero una noticia importante y esa noticia puede ser que te vaya a hacer tomar esa decisión bien en otros tal vez bueno la decisión no sea de tema laboral pero si siento algo personal tienes la carta del 6 de espadas la rueda y el caballo de espadas bueno aquí viene un cambio inesperado dicen cambio que tú no esperas ahora mismo vamos a ver de qué va de qué trata no porque si tú no lo esperas dice algo que te vendrá por sorpresa vamos a ver tauro qué es ese cambio qué es eso que viene por sorpresa que llega a tu vida sin que tú lo esperes esperemos que sea positivo esperemos que sea positivo no vamos a ver tienes la carta del 8 de copas reina de copas paje de copas y 3 de espadas bien vale aquello que viene por sorpresa a tu vida tauro fíjate es esta sanación eso es sanación pero es que lo curioso es porque dicen esto va a venir así por sorpresa sin que tú lo esperes tienes la carta del sol siguiente o sea es una carta súper positiva vamos a ver qué es lo que va a ocurrir para que venga esa sanación tan fuerte en tu vida no vale se ha caído esa carta él hace copas habla de tu parte emocional de nuevo el paje de espadas la estrella la templanza y el 6 de bastos tauro vas a conocer a una persona y te digo de verdad te digo que esta persona te la envían a tu vida o sea va a haber una persona que se cruce en tu camino sin que tú lo esperes y cuando esta persona se te ponga adelante vas a sentir realmente que es una persona que desde arriba tu destino te la ha puesto en tu camino los signos importantes son acuario y sagitario y es una persona que desde que entra en tu vida parece como si cayera un ángel del cielo fíjate en la carta de la templanza que realmente te representa un ángel llano y la estrella o sea es como alguien que viene enviado para ti para que esté en ese momento preciso en tu vida y para que tú estés en la vida de esa persona los signos importantes también pueden registrar los signos de agua escorpio, cáncer y piscis vale vamos a ver Tauro por qué es tan importante esta persona que entre en tu vida es que siento que va a ser un antes y un después dicen esta persona puede ser que llegues a conocerla en otro lugar ¿vale? o sea que tú viajes a un lugar y pronto te la encuentres allí o que esa persona viaje a donde tú estás y de pronto te la encuentres ahí bien, vamos a ver tienes la carta del 7 de oros el destino 8 de oros 10 de oros 7 de bastos signo cáncer con la carta del carro libra con la carta de la justicia 3 de copas y 3 de oros vale definitivamente sí es una persona que viene a ayudarte no a sanarte no viene a ayudarte a que tú sanes esta inmensa herida que tú tienes en tu interior y además dicen esa herida te pasó por karma o sea a ver te explico la persona que te hizo daño que te dijeron puede ser familia de hecho aquí aparece aparece como familia esa persona la persona que te hizo daño es una relación karmática contigo era una relación de karma contigo esa persona además te engañó con múltiples infidelidades Tauro en caso que estuviera contigo de pareja en caso de que sea familia siento una relación puede ser un padre o madre a ver por qué pasa esto en una relación karmática yo te voy a explicar a mí me dicen me da una información ahora mismo en la bola me dicen es una relación de karma de una vida anterior que pasó o sucedió algo os habéis vuelto a reencontrar en esta vida como padre-hijo madre-hijo o padre-madre ¿vale? también puede ser y aquí alguno de los dos le hizo un daño atroz a la otra persona un daño atroz ¿vale? le hizo una tremenda herida y además ¿qué es lo que pasa con esto? que es algo que ya sucedió en una vida anterior o sea se ha repetido el mismo karma yo te voy a recomendar una cosa ¿vale? y es que te digo esa persona que entra en tu vida nueva ya te he dicho que viene a ayudarte a sanar esa herida yo te voy a recomendar una cosa Tauro pide información ¿vale? puedes buscar por internet o donde tú vivas pide información si puedes para hacerte una lectura de registros akashicos porque ahí te van a leer el karma y te van a decir qué rol tenía esta persona en tu vida anterior y qué rol se está repitiendo en tu vida actual es importante que tú conozcas esto ¿por qué? porque así lo vas a poder cortar y esa persona quedará ya fuera de tu energía porque ten en cuenta que esta persona yo siento que está fuera de tu vida pero no está fuera de tu energía porque tu pensamiento puede seguir en bucle por esa persona y tus emociones igual ¿bien? vamos a ver a la persona nueva vamos a ver qué más te aparece de esa persona nueva Tauro ya te perdón te dije los signos importantes acuario sagitario y los signos de agua bien se ha caído esta carta la carta de la emperatriz mira siendo una persona con dones de creación dones artísticos pueden ser tienes la carta del emperador signo aries suma sacerdotisa signo cáncer esa persona te llegará puede ser en el momento de que tú hayas tenido una pérdida de otra relación anterior ¿vale? caballo de copas y siete de oros vuelve a aparecer que te viene de forma inesperada que te viene por destino bien pero cuidado cuidado porque tienes tienes en tu energía la otra persona con la que tú rompiste esa persona que tanto daño te hizo puede intentar regresar ¿vale? eso porque todo está perfectamente unido fíjate qué curioso parece como si de pronto las dos energías volvieran a encontrarse o sea aparece una persona nueva intenta regresar esa persona del pasado a mí me dicen esto esa persona nueva al conocer tu historia al saber qué pasó antes te puede ayudar a darte la clave necesaria o ayudarte ¿vale? a saber cómo cortar definitivamente ese lazo que tienes con esa persona dañina que te dañó ya en un pasado y que intenta regresar a tu vida ¿vale? entonces tómalo como aviso Tauro esa persona del pasado intenta regresar de nuevo aunque tú no vas a querer aquí tenemos claramente la carta de la torre eso está roto pero ¿qué ocurre? es que fíjate que curioso esto ya te lo dije en una lectura anterior cada vez que esta persona te contacta o te llama tu energía cambia Tauro es que tu energía cambia ¿por qué? es que siento como si fuera una persona que incluso te trayera energías negativas yo te dejo la lectura aquí te dejo todas las claves tú intenta pensarlo piénsate lo de los registros acásicos yo siento que de verdad los necesitas tú ya haces lo que creas conveniente Tauro aquí os dejo con la lectura espero que os sirva de ayuda nos vemos muy muy prontito chao chao ¡Gracias!